Gracias, licenciado, buenos días, compañeras, un gusto saludarle, pueblo hondureño, estamos ubicados en el Cerro Juan Alainez, en donde se realiza la primera jornada de oración de este año 2020, orando por la paz de Honduras y por la paz de la ciudad capital para que no siga corriendo la sangre, para que no impere más el espíritu de muerte. Honduras, eres nación de luz, de orden, de libertad, de paz y progreso, aunque andes en valle de sombra, en valle de muerte, tus pies no tropiezan. Honduras, pueblo de luz, serás un destello semilla y modelo del reino de Dios para otras naciones del mundo. Honduras, eres hermosa, son parte de las palabras del texto de esta jornada de oración que se realiza esta mañana desde el Cerro Juan Alainez. La iglesia Vida Abundante, que lidera el pastor Evelio Reyes, desde las 5 de la mañana ha iniciado esta jornada de oración misma que ya está terminando, para pedir por la paz de Honduras, para pedir por la paz de la ciudad capital, para que no impere más el espíritu de muerte, el espíritu de violencia y criminalidad. Estamos pendientes para hacer nuevos contactos más adelante de lo que ocurre en esta jornada de oración, que es la primera de este año 2020. Junto a Luis Zelaya, compañeros, voy con ustedes, buenos días.